¡Hola chavales! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tales of Fantasia y vamos a continuar por donde lo dejamos. Muy bien chavales, os preguntaréis por qué he pegado corte y he venido albanista. ¿Por qué vamos a hablar con este tío? En el capítulo anterior conseguimos a Bolt y los Raybirds, que son los Rayhard en Tales of Symphonia. Y hicimos unas cuantas cosas más. Y bueno, los problemas de audio que tuvimos en partes anteriores ya están solucionados. Ya encontré la solución. Así que, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Os preguntaréis. Pues vamos a conseguir al último personaje de este juego, que solamente se puede conseguir en la versión de Playstation. Y la de Game Boy Advance, si no me equivoco también, pero la de Super Nintendo no se puede conseguir para que pelee. O sea, es un personaje opcional. Bueno, me he rayado, ¿vale? Me he equivocado en los controles. Es la primera vez que manejo los Raybirds en este juego. Así que vamos allá. ¿Y dónde tenemos que ir? Pues al bosque Ineer. Vamos allá, chicos. Ah, pero antes, una cosilla. Antes de eso, una cosilla que podemos hacer y que estaría bastante guapo. Vamos a ir al continente de Midgar. Que creo que es este ya. ¿O este es el de Alvanista aún, tío? Alvanista, me he equivocado. Sí, sí, este es el de Alvanista, tío. Entonces, el de Midgar. A ver que me alinee un poco, tío. Vale, el de Midgar es este. Ahí está la Torre del Zodiaco, muy bonita. ¿Y dónde está Midgar? ¡Ha desaparecido! Pero lo que queríamos hacer en un principio, y bueno, el Castillo de Daos, que estaba por esta zona, ya no está tampoco, al igual que Midgar. Pero lo que queríamos hacer es ir al Bosque Blanco. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a ir al Bosque Blanco? En realidad no hace falta ir. Es una cosa opcional, que es pillar más setas. Porque como dije en el pasado, esas setas vienen bien porque las podemos vender. Y nos dan mucha, mucha pasta. Y ahora es el momento de venderlas. Llega el momento, chavales, de vender las setas. Ya basta de guardar la droga, las setas alucinógenas. Hay que venderlas, ¿eh? Y nos van a dar mucha pasta. Pero hay otra forma de ganar pasta. Que es mucho mejor. De hecho, creo que es la forma definitiva de ganar pasta en este juego, ¿no? No sé si hay alguna mejor. Que es con el próximo personaje del juego que vamos a conseguir. El próximo personaje puede robar objetos a los enemigos. Hay enemigos que tienen objetos equipados. Y el próximo personaje puede robar. Y entonces, lo que tendríamos que hacer sería ir a la Torre del Zodíaco, Torre de Doce Estrellas, como le queráis llamar. A mí me gusta llamarle Torre del Zodíaco. Y ahí salen unos golem. Y si tenemos equipado... Bueno, tenemos equipado, no. Tenemos puesto al personaje que vamos a conseguir en este vídeo. Y le roba Marmol, que es Marbel. Y lo vendemos. Pues podemos ganar mucha, mucha pasta. Muchísima pasta. Seremos absolutamente ricos, ricos, ricos. Bueno, aquí hay otra localización que no estaba antes. Ya iremos más tarde en el juego. Y también, como podéis ver, está a Thor aquí. Podemos ir a Thor. De hecho, iremos, pero más tarde. Todo a su tiempo. Vamos a ir al Bosque Ymir, chavales. Ya hemos conseguido esas setas, que era lo que queríamos. Y aparte de conseguir ese personaje, también vamos a conseguir un mejor arma para Chester y que viene de puta madre. Bien, los semielfos no están permitidos... No está permitido que pasen desde este punto. Pero no podemos dejar a Arche atrás. Está bien, me quedaré aquí. Lo siento. De todas formas, tenemos cuatro personajes negros. Me te voy a echar de menos, putaza. La cachoputa. 12 cordyceps. Muy bien, muy bien, tío. Ahora los venderemos y nos darán una pasta. No sé si habrá más cofres con respecto a la última ocasión. Ya pillamos todos los cofres del Bosque Ymir, pero como ahora estamos en el futuro y han cambiado varias cosas, y aparecen nuevos enemigos, como podéis ver y todo. Así es. ¿Se acercaron a la última vez? ¿Se acercaron a la última vez? ¡Suscríbete! Y ya está, yo estoy aquí. Ven a la última vez. Creo que solamente estaba en la versión de Play 2 de Tales of Symphony, esta versión especial que sacaron. Que por cierto, ya la estoy buscando como un puto loco por internet, descargar el ISO y no lo encuentro por ninguna parte. Me cago en la puta. Y bueno, ya estáis viendo a Bolt, que es bastante, bastante poderoso. Incluso más que Luna. De momento lo voy a dejar a Luna, pero creo que terminaré quitándoselo. Bueno, quitándoselo en todo caso. No, 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 no. Eh, punto guardado, por si lo queréis. Yo creo que no. Voy a pasar de él como de la mierda. Por aquí no era, tío. Me estoy rayando, eh. No, 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 no. ¡McFly! Giant McFly. McFly gigante. ¡Ah, ah! Ven aquí McFly. ¡Pfff! Es que es buenísimo, eh. ¡Pfff! ¡Másbara, no! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡He hecho Racing Phoenix! ¡Oh, te he hecho Racing Phoenix! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Másbara, pinta! ¡Uh, pinta! ¡Papara, pinta! Vamos, negro. Tenemos que llegar a la Villa de los Elfos y ahí mejoraremos el arco de Chester. Y después ya sí que encontraremos al próximo personaje. Lo conseguiremos. Y conseguiremos también un Spellbook para Arche. Todo eso lo vamos a hacer en este vídeo. ¿Os mola el plan o qué? Porque a mí me la pone todo gorda. ¡Oh, no! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¿Cómo costaría huir, tío? Bien, bien. Pero cuesta huir porque son muchos, no porque en realidad sean muy poderosos. Tendrán mucho nivel y todo lo que sea pero le matamos enseguida, como podéis ver. Nosotros que también vamos bien equipados. Que a un JRPG El equipamiento es tan importante Como el nivel que tengas Van a la par el equipamiento y el nivel que tengas Las dos son importantes Si tienes mucho nivel pero un equipamiento de mierda No te sirve de nada Y si tienes un equipamiento buenísimo y una mierda de nivel Tampoco Vale Aquí está Y ahora veréis como mejoramos el arco de Chester Sois aventureros eh Lo siento pero no hay Armas para vender aquí Los arcos aquí Están hechos simplemente para cazar Arcos Entonces podrias reparar este arco Si os acordáis Chester perdió el arco al principio de abertura Al principio de aventura contra Daos Y cuando viajamos al pasado Estaba a nuestro lado cuando Estuvimos en el pasado También mandó el arco al pasado el capullo de Morrison No es ese Si Chester este es tu viejo arco Después de ser enviado al pasado Minty y yo lo encontramos Terca del lugar donde habíamos despertado Estábamos seguros de que algún día Volvería a darnos fuerza Y tanto Y tanto que nos va a dar fuerza ¿Qué queréis que haga? ¿Queréis que lo repare? 20.000 gal Muy bien Está hecho para mañana Si no me importa Voy a descansar Voy a descansar en la posada de la villa Y eso es lo que vamos a hacer Porque aparte Hay una cosilla que ver En la posada de la villa Una cosa muy importante Que es que la madre de Arche Está aquí de posadera Vosotros sois Nosotros éramos Este es Sois el grupo de héroes De que todo el mundo está hablando ¿Verdad? No No somos héroes Solamente somos aventureros Podría Por favor ¿Podrías darle A la chica De pelo rosa Esto? No lo necesito más Así que No No es útil ¿Es esto una escoba? Y sí Es bastante buena Y también esto Entonces Es verdad Que tú eres La madre de Arche Por favor Bueno No ha dicho madre Pero Ha estado a punto Por favor No No termines Esa pregunta Por otra parte Bienvenido ¿Quieres quedarte? Buenas noches Vale Muy bien Ya hemos descansado Así que Vamos allá A pillar el arco De Chester Que más tarde en el juego Se va a volver A poder mejorar Pero ya Por el final Final De momento Nos viene muy bien En el capítulo Cosa secundaria Volveremos a mejorar El arco Tranquilos Este es el arco sagrado De los elfos Que Según Según se ha creado Desde tiempos Inmemoriales Se dice Que nunca Falla El objetivo Pero al final Depende De la habilidad De un arquero Es lo que decide Eso Es cierto Negro Como veis Mejora muchísimo A ver Ahora cuando recuperemos Arche Pues le equiparé Eso Ahora dirijámonos Al bosque Torrent Bosque Torrent Bosque de Trent Lo committee Y 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 Por fin chicos Era hablar con ese gilipollas Y se activaba el evento de que apareciera Susu O si no aparecía Joder, solamente por esta gilipollez Y me he tenido que patear otra vez Todo el Bosque Torrent, todo el Bosque Ymir Volver al Banista, volver al Bosque Ymir Y volver a hacer el Bosque Torrent Me cago en los eventos de este juego Vamos allá Por favor, venid por aquí Espera Llamen también Bienvenidos a la Villa de los Ninja En realidad, Klesh, todos me habéis hecho un gran favor Así que O deseo preguntar algo El líder de la Villa Ninja Que es mi abuelo Quiere conoceros Vamos a ver Pues siempre que queráis venir aquí Ya sabéis Venís al Bosque Torrent Y sería Tres al norte Tres al oeste Tres al norte El abuelo espera dentro Así que Aquí es donde vive el líder del clan No estoy seguro de lo que es Pero Algo en esta casa Se siente como extraño Está llena de trampas Con el capítulo de este Pokémon En el que se enfrentan Al líder del gimnasio Koga ¿Qué? Hay lanzas de bambú En el fondo de este agujero Lo siento Esta casa ha sido armada Con muchas armas Para prevenir intrusos Esa es la cosa Que deberías haber contado A la gente antes Eso es Dejad que Kles vaya primero Para que se trague Todas las trampas A lo mejor Deberíamos volver Debería estar todo bien Ahora Tal vez Kles Mantente alerta Kles Después De 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 todo lo que me costó Advertirle Ha chupado suelo En el agua Eso es nuevo Kles no está herido ¿Verdad? No Lo siento por lo que ha pasado Soy el líder de esta villa Fujibayashi Ransho Fujibayashi Sina Fujibayashi Una protagonista De Teiso Sinfonia Interesante ¿Serán descendientes De Sina? Seguramente Susu Te he contado Innumerables veces Que Que cuando Vienen visitas Debes Desactivar las trampas Antes de que De que vengan Lo siento No te preocupes Por ello Pero si te quedas así Seguramente cogerás Un resfriado Por favor Haced uso De nuestras aguas termales Mira Comentáis Si es un Founia 1 y 2 Puedo continuar Nuestra conversación Después de eso Si Aguas termales Aguas termales Wow Así que Esto es Un agua termal Te puedes sentir De puta madre Aquí Se nota en el aire La droga Es fuerte en ti En el aire Esto está genial Mint Apresúrate Esto le viene aquí Se siente de puta madre No hay nada mejor No hay nada mejor Que esto ¿Pasa algo? Mint Así que estás Ocultando Esas dos Perazas Ahí ¿Qué? 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 Por favor No digas eso Pero vamos Mírate Si parezco una niña Comprada contigo No hay nada más No hay nada más ¿Habéis oído eso? ¿Oído de qué? Vamos tío Lo que están hablando Ahí atrás Tal vez Voy a echar un pequeño vistazo Mira como celos Chester es el celos De este De este grupo ¿Qué? No No lo hagas No puedo No puedo Tener una buena vista Desde aquí Ah Tan joven Por ciento de la caja. No, no. No, no hay tiempo para que aclarse. No hay nada. Por eso te dije que te aclaras. No hay nada. Espero que estéis satisfechos Si, mucho Hemos oído muchos relatos De vuestras hazañas Tales of, relatos de Así que por favor No os sintáis humildes También por supuesto Vuestro viaje a través del tiempo Para eliminar al líder de los demonios Daos ¿Cómo sabes todo eso? Hemos oído que esta villa Que esta villa casi no ha tenido Contacto con el mundo exterior Eso podría parecer En orden de De ganar De hacernos más poderosos Nuestra gente de nuestro clan Se ha ocultado en las sombras Para cumplir nuestro destino Como sombras En los En los países Es esencial Que parezca que estamos Como fuera de este mundo Como fuera del mundo exterior Sombras Estaréis Conoceréis un term... Os sonará el término de espías Puede que... Puede que... Eh... Se... Sea mejor decir que... Nuestro trabajo ha sido... Guardar y manejar información Así que... Lo que... Habéis estado... Habéis estado... Así que... También os habéis estado espiando nosotros ¿Verdad? No... No... No podría decir que me guste tu estilo Chester Chester, ya basta No, estoy de acuerdo Más tarde... Más tarde... Mmm... Nos hemos enfrentado... Antes nos hemos enfrentado A innumerables... Ninjas Trabajando bajo las órdenes de Daos No me sentía a gusto Con el sentimiento de que... Algo me seguía y observaba Desde algún lugar cerca Ahí está el problema Estáis equivocados Esa gente era... Susu... Cálmate Déjame explicárselo Sí En realidad... Eh... Eso nos trae a pediros una misión Que nos gustaría... Llevar Misión Daos después de capturar a nuestros compañeros Les lavó el cerebro Para su ejército personal Cerebro lavado Control mental, eh Así que... Eh... No estaban... Deseando en realidad... Luchar contra nosotros Ese sentimiento de que estáis siendo observados Tengo... La duda de que... Era eso... Eran ellos Además... Los frases de Susu... Eh... Fueron perdidos hace dos años Vamos... Que solamente les habrá lavado el cerebro también Eh... Sabemos... Con certeza de que estáis en una misión para parar las injusticias cometidas por Daos Pero también... Nos gustaría pedir que buscarais a los padres de Susu El padre de Susu... Eh... Iba a tomar mi lugar... Como líder del clan Había... Muchas expectaciones en él Por eso... Eh... Se volvió muy fuerte Si un hombre... Fuera... Realmente capaz... De... 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 Si un hombre así... Eh... Realmente se ha convertido en uno de los secuaces de Daos... Por favor... Te lo suplico... Los males que pueda causar son impresionantes... No estoy seguro de... De... De lo que somos capaces de hacer... Pero haremos lo que podamos... Ni hablar... Me encanta Kles... Es... El padre... El nombre de su padre es Doso... El nombre de su madre es... Oquillo... Nuestra última inteligencia reportó que los... Que había individuos que se parecían a él... Que se había visto por el área de Euclid... Contamos con vosotros... Tomad... Tomad esto... Está acá... Tomad... Me va a dar una espada muy buena... Esta espada Muramasa... Un tesoro de nuestro clan... Seguro... No debería... Coger algo como esto... No te sientas mal... Que... Que tesoro bueno si solamente sirve para... Coleccionar polvo... Solamente está ahí para chupar polvo... Pues para mí... Vale... Ahora que por fin... Después de muchos minutos... Tengo el control... A ver... Quiero optimizar... Ahí estamos... Joder... Archer se ha quedado un poco atrás... Porque como he hecho unas cuantas batallas... Pero no pasa nada... Je... Si Archer se ha quedado atrás... Imaginaos... Chester... Vale... Ah... Si... Tengo que equipar Muramasa... Que estoy casi seguro de que... Es mejor que la que ya tenemos... Ahí estamos... Mirad... Es una locura... Comparado con lo que ya tenemos... Es de las mejores armas del juego... Así que... Salgamos... Y tenemos varias... Varias cosas que pillar... Vamos a guardar... Y nuestra próxima misión... Es ir a Euclid... Como bien nos han dicho... Los padres... De... Susu... Parece ser que han aparecido por Euclid... Así que... Vamos a ir allá... Mmm... A ningún sitio... Por favor... Tómate tu tiempo... No quiero ir a ningún sitio... Pero gracias por la ayuda... Eh... Acabo de acordarme... De lo de los Cordyceps... Y aparte... Donde queremos ir... Es por aquí... Por los laterales... A ver tío... Aquí había una tienda... Aquí había una tienda... ¿Dónde pollas está tío? Está aquí... Supongo... Creo que esto es la tienda... No sé... Ninja Shop... Uff... Hostia... Joder... Joder... Negro... Si que... Venden cosas buenas aquí... Eh... A ver... Vale... Y vamos a vender los Cordyceps... Que ahora veréis... Me van a dar un montonazo... Mirad cuánto nos dan por los Cordyceps... Soy rico negro... Totalmente rico... Y los Cordyceps... Se pueden obtener... Tanto en el bosque blanco... Como... Eh... Como luchando... Contra los enemigos... Que hay por aquí... Que son como los... Mighty Oak... Los Torrent... Los Torrent... Vale... Soy completamente rico negro... Y bueno... La otra forma de conseguir... Un montonazo de pasta... E incluso más pasta... Ya os la dije antes... Holy Battle... Y aquí tenemos que conseguir... Un Spellbook de Arche... Y además... Esta arma... Buenísima... Buenísima... Para Mint... Es muy buena... ¿Veis? Es... La polla... La voy a equipar, eh... Lo que pasa es que... El Cuerno de Unicornio... Tenía algo especial... Que sube un poco la defensa... Creía que tenía... Resistencia a algún elemento... O algo... No sé... Pero parece ser que no... Hay varios objetos... Que pillar por aquí... Un Spellbook... Y Arche ha aprendido... Terremoto... Que de hecho... Se parece bastante... A Terremoto en Pokémon... Y... Bueno... Hemos conseguido... Madera... Elfica... Bueno... Madera... Madera... Oscura... Eso... A lo mejor... En el futuro... Nos sirve... A lo mejor... Si vamos a la Villa de los Elfos... Pasa algo... Bajo... Noydos... No... A ver... No, no. No, no. Pasa algo... No, qué gosh. No, no. Justo, no. No, no... No. 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 No, no. No, no. No. Ni dePlusa. Tengo los siete libros de G'sen. Creo que ya lo hubiera. Creo que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puede ser. Aquí está el canal de Cente de la Corte de Morales. Seguimos aquí y parece que no hay nada. Aquí추irá cada una encuesta. ¿Tienes que me asustarично? ¿Puedo creer que algo haré? Un momento... Creo que he visto algo. Máscara. No se olvide que te sila. Yo no lo he hecho, pero algún tipo de salón no se les söyleda. No te parece. No te olvides que te voy a desmagar. No. Eso es tu curso. No es que te olvides que te olviden de no darlo. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a los amigos. ¡Suscríbete! 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 ¿La rechita está en el castillo de daos del pasado?! ¡Socialmente! ¡Ya no es lo que hemos hecho! ¡No es lo que hemos hecho! ¡No es lo que te digo! ¡Suscríbete! No, no, no. Ya está. Vamos, negro. ¡Terminemos con esto, joder! No voy a bajar la guardia. ¡No! Ronda 6. No! ¡No! Por favor! ¡¿Esperno?! ¡Habían que ponerme un poco de질ito! ... either turn, ¿verdad? ¡No me has visto la собственно!! ¡Pues no mientas! ¡Hasta una mierda! Finalmente la ronda 7. Y este es el hijo de puta. ¡Que hijo de puta este! Mucho cuidado con este. Y además existe una cosa. Hay una cosa que existe. Que es... ...eh... Meditate. Con esto podremos recuperar vida. Y nos va a hacer bastante falta en este momento. ¡Esto es un puto! ¡Que flipas! Este tío es un puto. ¡Mira, mira que puto es! Si es que es un puto. Necesito recuperar vida. ¡Me estás tocando la polla, amigo! Y no me gusta que me toquen la polla. Golem de gelatina de mierda. ¡Hm! ¡Pero tenemos un truquito! ¡Le hemos quitado ya bastante vida! ¡Pero hay un truquito! ¡Crono Glass! ¡Vaya pues! ¡Parece que si que podemos usar objetos! ¡No me gusta la polla! ¡Hm! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Te reviento! ¡Te reviento! Vale, Chrono Glass... Tengo que recuperar vida. ¡Yo creo que esta habilidad de recuperar vida está sobre todo para esta parte del juego! ¡No sirve en otras partes del juego porque tienes a Mint! ¡Hasta! Y nos dan Marvel. Eso si lo vendemos nos dan mucha, mucha pasta. Y los marbles, ya sabéis, se consiguen robando a los golems que hay en la torre de los Fodiaco. Solo queda uno. La ronda 8. Por el culo y por el chocho. Puto golem de los cojones. Rey Basilisco, mucho cuidadín con este. Porque este os puede petrificar. Si os petrificáis, estáis fuera de combate. Es como si fuera un game over. La cagáis. No hagas eso, tío, ¿vale? Uf, uf. No quiero que me dé ningún ataque porque no me conozco cuál de todos es el que puede petrificar. Así que... Con Rowing Lion espero que vaya todo bien. No os preocupéis. Tengo un montonazo de TPs. Y no gasto una mierda de TPs gracias a... A Feiry Ring. No os preocupéis por mí, chicos. Puta. Me he envenenado, hijo de puta. No, 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 no. Vale. Creo que ese es el ataque que me puede hacer piedra. Porque además se llama Stone Gaze o algo así. Vale. No puedo curarme, tío. Usar una panacea. Pues no sé por qué me habían dicho antes al entrar que une uso objetos. No, 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 no puede ser. Hijo de puta. Hijo de puta. Tengo que volver a repetir todas las rondas. Me cago en su puta vida. Tengo que volver a repetirlo todo. Joder. Me cago en todo. Pego corte, chicos. Pego corte. Pego corte. Pego corte. Pego corte. Muy bien, chicos. Ya estamos aquí de nuevo. Y espero que no me vuelva a dar por el culo este puto enemigo. A ver. Creo que tenemos varias cosillas aquí que nos pueden servir. Flare Battle. El Crono Glass. No podía venir bien. Ahora, para de tiempo, chavalín. Y Flare Battle. También. ¡Mirguen! ¡No, no, no! ¡Pole corte! ¡Mirguen! 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 ¡Uff! ¡No, no, no! Me da miedo sus ataques, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ha! ¡Maldita! ¡No estoy en peligro! ¡Maldita el sugerimiento de ayer! ¡Huye! ¡Huye pollo! ¡Huye! ¡Maldita el sugerimiento de ayer! ¡Huey! ¡Huey! ¡Maldita el sugerimiento! Está bins. No sé si esa caja. Hac��. Laleas cosasbot. Hac¡ martín. ¡No! 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 ¡ ¡iseen ron barugga! ¡nicias! En fin. ¡Eres tan macos no! ¡que sí hard work! ¡Uff! ¡Este me ha costado, eh! ¡Este es un putazo que flipas! ¡Hombre! ¡No, a nivel! ¡Al nivel 42 estamos! ¡Victoria! ¡Gané el Coliseo de Euclid! ¡Lo hizo! ¡Ocho consecutivas victorias! ¡Enhorabuena, Kles! Como has alcanzado la cima, tenemos un reto final para ti. Un último y... un monstruo super fuerte. Te hemos estado esperando, Kles. ¿Quién está ahí? Parece que son los padres de Susu. Por orden de nuestro maestro, tenemos que llevarnos tu vida. ¿Qué? Espera, si son los ninjas que estaban apareciendo por la zona de Euclid, Entonces, ¿sois los padres de Susu? ¿Estás listo? ¡Espera! ¡Está siendo manipulado! ¡Eso es cierto! ¡Debes parar! ¡No! ¡Debes matarnos! ¿Qué está pasando? ¡Demasiado hablar! ¡No! ¡No hace falta ganarles! ¡Pero si les ganamos estaría puta madre! ¡O no! ¡Mierda! ¡Me han envenenado! ¡Putos! Bueno... ¡Eso es situación muy fácil! ¡Porque van a funcionar ya! ¿Vamos, y vas? ¡No? ¡No me wonder! ¡ triangular! ¡Tiene que tener un pedacalus! Por fin, solo espera la oscuridad. ¿Quién eres? Padre, madre. Por favor, parad estos asesinatos sin sentido. ¿Padre, madre, dices? No tengo idea de lo que estás diciendo. Sin embargo, si te cruzas en nuestro camino, morirás también. Susu, debes matarnos. Aunque estemos controlados, innumerables vidas han sido llevadas por estas manos. Los crímenes de nuestro clan deben ser pagados por nuestro clan. Pero padre, madre, debes matarnos. Un ninja no debe tener sentimientos para cumplir su deber. Ahora, Susu, apresúrate. Aquí vengo. Padre, madre. Preparaos. ¿No? Técnica de replicar. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. Ahora que por fin estábamos juntos otra vez, perdonadme. Está todo bien, Susu. Lo hiciste bien. Como debería ser. Eh... Nos diste nuestro merecido. Con esto... ¡Aguanta! Con esto no hay duda de que descenderé al infierno. ¿Verdad, Doquillo? Sí, Susu y Kles también. Estamos en duda con vosotros. ¿Kles, estás bien? Sí. Estoy bien. Susu, lo siento. Si hubiera sido más fuerte... Esta también es la ley del ninja. Un ninja no debe tener sentimientos para cumplir su destino. Bueno, su deber. Susu, nuestro objetivo aquí está completado. Debemos volver a la villa ahora. Si... Si quieres, por favor, ¿podrías visitar la villa ninja otra vez? Estamos en duda con todos vosotros por todo lo que habéis hecho. Alta nuestra más profunda gratitud. Ahora, si me perdonas... Ahora, si me perdonas... Espera, parece que ha pasado algo. Parece que el torneo... Eh... Ha llegado a decir que este particular desafío queda descalificado. Pedimos que entendáis la luz de nuestra decisión. No podía ser ayudado, ¿verdad? ¿Qué debías hacer? No había otra opción. Sí. Pero... Por mi culpa, los padres de Susu están... No te echan la culpa de lo que ha pasado. Bueno, entonces vamos a la villa ninja. Debemos pedirle disculpas a Susu. Tío, un atajo... En fin... Pues... Pego corte y nos dirigimos a la villa de los ninja, chicos. Bien, ya estamos aquí, así que... Vamos a hablar con Arche. Aunque ya hemos hablado con ella, no tiene sentido. Pero en fin, esto es un videojuego. ¿Qué queréis? ¿Qué pasa, negro? Maestro Clash, nos encanta... Que hayas venido a visitarnos. Estamos eternamente en deuda contigo por... Tu asistencia en... En el tema de los padres de Susu. No. Si no fuera por mí, sus padres seguirían vivos. No digas una palabra más. No podrías encontrar a ningún solo miembro de nuestro clan que... Que estuviera resentido contigo. Eres nuestro... Más preciado compañero. El hombre que ha salvado las almas de los padres de Susu. Eso... Me hace sentir un poco mejor. Por favor, acepta esto como símbolo... De nuestro... De nuestro clan. Como... Como nuestras más profundas gracias. Agradecimientos. ¿Qué es? Un Ogitex. ¡Sí! Eh... Se lo dio un viajero visitante de tierras lejanas. Dijo que... Transmitiera... Esto con ese texto. ¿Qué dijo? Cuando el destino del mundo... Este en una balanza... Un solo... Esparachín... Sin... Ninguna duda llegará. Si lo conoces... Eh... Si conoces al verdadero espadachín que salvará el mundo... Dale esto. Eso fue lo que dijo. Y dijo que aparecería ante nosotros. Maestro Klesh, no hay duda de que este Ogitex... Era para ti. Close las... Bien. Tengo una última cosa que pedirte. ¿Podré llevar a Susu contigo en tu viaje? ¡Sí, por favor! ¡Que se una al equipo, coño! También deseo lo mismo. Estoy profundamente en deuda con todos vosotros. Me gustaría devolveros el favor. Hasta ahora, mi misión siempre ha sido encontrar a mis padres. Pero... Ya... Ya he terminado esa misión. He sido un poco tosca contigo ahora... Ah... Hasta ahora. Pero ahora... A partir de ahora... Prometo que haré todo lo que pueda por ayudar. Además... También quiero salvar el mundo. Susu, ven con nosotros. Haremos lo mejor que podamos, ¿vale? Hazte fuerte a nuestro lado. Nuestro Klesh. La gente de nuestro clan, no. Toda la gente de este mundo... Reza por tu éxito. Sí, tenemos que trabajar duro... Para... Para hacer reales esas expectativas. Por supuesto. Espero que continuéis... Haciéndolo lo mejor posible. Conseguimos a Susu como personaje. Y es personaje jugable. Puede luchar. En la versión de Super Nintendo, no. Por otra parte... Antes de que te vayas... Antes de que partas... ¿Te gustaría ir otra vez... A las aguas termales? Bueno. Tío, no hay nada... Como... Un agua termal. Esa agua... Golpea mi cuerpo... Y... 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 Y solo puedo... Y... 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 Solo... Puedo sentir... Como... Los dolores... Y las preocupaciones... Se marchan. Siento como... Si se vuelve a... Si se vuelve a nacer. Mmm... ¿Qué pasa, Gless? El porrillo, pasa el porrillo. Chester, tío. Eh... ¿Te has vuelto más musculoso últimamente? ¿En serio? Probablemente porque... Desde que vine aquí... Estoy en... Constante entrenamiento. Se puede ver... Definitivamente la diferencia entre tus brazos y... Y tu torso. ¿Cless, eres... Gay? Hey, Min. ¿Te has oído lo que acaban de decir? ¿Qué han dicho? Los ch... De lo que estaban hablando los chicos... Puede que... Hoy... Puede que vayas a echar un vistazo para confirmarlo. No creo que deberías. No te preocupes. Estará bien. Por otra parte... Eh... Si... Si ellos... Miraron al baño de las mujeres... Nosotros podemos... Devolverles la mirada. No creo que eso funcione así. Bueno, vamos a... Vamos a echar un vistazo. Susu, como es una niña... Pues no pasa nada. Pero estas ya son más mayorcitas. Clarth, tu sombrero está preparado. Ah, gracias. ¿Te importaría traerlo aquí? Clarth, eh... Seguro que sabes hacer las cosas bien. O sea, por ti mismo. ¡Ey! ¿Qué estáis haciendo? Pues nada. Hombre musculoso. El hombre del desierto. Pues sí, hemos conseguido a Susu y de hecho nos la vamos a poner. Susu, bien. Me cago en la puta. A ver, formación. No, no, no. Primero, estrategia. Ahí, ahí. Don't hold back. Don't hold back. Vale, Susu la cambio por... ¿Por cuál la cambio, tío? Podría cambiarla por Mint. Porque... A ver, es que necesitamos un mago blanco. Pero es que... También quiero que suban de nivel mucho Chester y Susu. Que acabamos de conseguirlo. Si necesitamos un mago negro. Y con Arche las cosas son súper sencillas. Porque sus hechizos son súper poderosos. Así que... Lo dejamos así. A ver... Así. Vale. Hay que conseguir varias técnicas con Susu. En plan, como si fueran Spell Books o Ugi Text. Las iremos consiguiendo, ¿vale? A ver... Replication... Esto. Con esta vida podemos robar a los enemigos. Y ya sabéis lo que os he dicho antes varias veces. Hay que robar... Mármoles. Es marfil... Marbel. Que se les roba a los... A los golems que hay en la torre del Zodíaco. Y así... Podremos ser... Extremadamente ricos vendiendo el marfil o el mármol. Creo que es mármol, tío. Vale. Formación. Quiero hache este de ahí. Susu ahí. Y Arche ahí. Sí. Creo que así estará guapo. Ahí, ahí. Y... Y bueno. Vamos a comprobar cuánto... Cuánto nos dan por el... Por la mierda que conseguimos. A ver, a ver, a ver. Elixir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Marvel? Que conseguimos uno. Aquí. Mirad qué puta salvajada. Es un montonazo. Creo que depende de la tienda te dan más pasta o menos pasta. Pero creo que es en este sitio donde más pasta te dan. No sé, me informaré. Me informaré de ello, pero creo que es así. Vale, vamos a comprarle esto. Vamos a comprarle esto. Sí, vamos a comprarle esto. Es un arma para la puta esta. Esto también le vendría bien. Y... Esto que mierda es. Ah, aumenta la precisión. Vale. Panacea. Flare Battle. Holy Battle. Room Battle. Bien. Y... Vamos a comprar esto por si acaso. Vale. Equipamiento. Le vamos a poner lo mejor, obviamente. Y a partir de ahora... Quiero... El Ring Shield. A ver, tío. Remove. Ring Shield. Quiero dárselo a esta. Hay una buena razón para ponérselo. Hay una buena razón para ponérselo. Y luego... Quiero que gane más... Más resistencia, tío. A ver. Vale. Nullify Fire Base Attacks. Vale. O sea, Ring. Force Ring. Buah, esta es la polla. Mucho Force Ring va a necesitar. Aumenta el TP. Que cuánto TP tiene la puta esta. No tiene mucho que digamos. Pero creo que lo mejor es el Force Ring. Blue Talisman. Holy Symbol. A ver, a ver. Quiero ponerle cosas buenas. Vale. Le pongo dos Force Ring. Y a tomar por el culo, tío. Muy bien. Pues con esto, chicos. A ver. Una última cosa. Clos Lash. Thunder Claw and Tiger Feng. Este está muy bien. Este está muy bien. De hecho, creo que me lo voy a poner. Sí. Me lo pongo. Se lo quito por Claw Storm. Vale, chicos. Con esto, creo que ya podemos dar por finalizado el vídeo. Conseguido mi objetivo. Conseguir a Susu. El personaje opcional de este juego. Ya tenemos el equipo al completo. Y nada. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Que os haya servido. Y en el próximo. Iremos en busca de los dos artefactos que nos faltan. La espada de hielo y la espada de fuego. Que se consigue en estas localizaciones de las antiguas civilizaciones. De las que escuchamos hablar. Pero antes, quiero ver a ver si sale alguna cosilla interesante. Saliendo de la Bella Ninja. Vale, Susu nos dice que si nos gustaría salir. Entrar al bosque y mir. Sí, coño. Pero nada. Enseguida despedimos el vídeo. Quería ver... A ver qué pasaba. Ya está. Despedimos el vídeo, chicos. Adiós.